Cuando salgo a sabanear En mi caballito moro Cuando salgo a sabanear En mi caballito moro Voy recordando al cantor La prenda que más adoro Voy recordando al cantor Voy al cantar la prenda que más adoro Sabaneando, sabaneando Distraigo los vales míos Sabaneando, sabaneando Distraigo los vales míos Viendo las aves volar A las orillas del río Viendo las aves volar Oye, volar A las orillas del río A las orillas del río La baila, 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 baila En mi cantar En mi cantar La brisa de los esteros Música Música Gracias.